Vaya, ¿qué? Última oportunidad, claro. Último gol, ¿qué queda? Ah, bueno. ¿Qué tal? ¡Gol! 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 ¡Dien, Fernando, hombre! ¡Dien, Fernando, carajo! ¡Gol para San Luis de Quillota! El número 5, Fernando, del FIFA. San Luis de Quillota, 1. San Luis de Quillota, 1. San Luis de Quillota, 1. San Luis de Quillota, 1.